El alma, una tarde en fin, una extraña nación, como es lo que hizo el destino. Siempre en mi corazón, siempre en mi alma, en mi tierra y en San Juan. ¡Adiós! 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 ¡Mor enlightened querida, llena de mi amor! ¡Adiós! 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 ¡Mi diosa del amor! ¡Mi bella del Guadalmar! Mi voz, que ha venido a ti, a mi bien, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡Gracias! Adiós, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!